Es un músculo anterior del antebrazo. Tiene un origen húmero-cubital y uno-radial. La porción húmero-cubital se inicia en la epitróclea del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito y la porción radial lo hace en el borde anterior del radio. Ambas se unen y se prolongan a través de cuatro tendones que atraviesan el canal del carpo y se insertan en la falange media de los cuatro últimos dedos. Su acción es flexión de los dedos, además de participar en la flexión de codo, muñeca y pronación. Para realizar un autoestiramiento el paciente debe forzar una extensión de los dedos y muñeca con la mano contralateral, manteniendo una supinación de antebrazo, extensión de codo y flexión de hombro. Realizar el estiramiento respetando la regla del no dolor, mantener la posición de 15 a 30 segundos y repetir dicho estiramiento de 3 a 5 veces. Gracias por ver el video.